Temprano, el 5 de octubre, la diminuta figura del secretario de Estado surgió a través de las puertas de bronce del Vaticano. Caminó unos pocos cientos de metros a través de la plaza de San Pedro hasta el número 5 de Borgo Santo Espíritu y apareció sin previo aviso en la puerta principal de la casa central de los jesuitas en donde yacía Arrupe. Llevaba un mensaje papal para el padre general. Se le permitió entrar, subió las escaleras, se presentó en la habitación de Arrupe y se acercó al lado de su cama. Permaneció de pie junto a la figura paralizada del viejo vasco y leyó las palabras de la carta de Juan Pablo. Yo quería ser capaz de trabajar con ustedes, había escrito Juan Pablo, en la preparación de la congregación general. Pero las balas del asesino el 13 de mayo y el accidente cerebrovascular de Arrupe el 7 de agosto habían arruinado toda esa parte del plan. Así que he decidido nombrar a un delegado personal. Efectivamente, esa carta destituía a Pedro Arrupe para siempre del generalato y removía a O'Keefe de su cargo como vicario general de la compañía y de toda esperanza de ser elegido general por una congregación posterior. No era el control que tenía Juan Pablo II del poder el que había acabado. El delegado personal del pontífice y superior temporal de la compañía era Paolo Deza. Con casi 80 años de edad, casi ciego, una autoridad en educación superior, un viejo maestro de la Romanità, un hombre que almacenaba innumerables hechos y cifras en su memoria, Deza había ganado sus espuelas casi 40 años antes bajo el pontificado de Pío XII. Había sido confesor de los papas Pablo VI y Juan Pablo I. Una de esas viejas figuras romanas, Deza, casi seguramente había sido llamado durante las últimas fases de las consultas entre Vescovi, Juan Pablo II y los otros notables de la curia. El papa, comentó un jesuita, está demostrando sus poderes divinos al decirle a Deza, Lázaro, ven fuera. Deza era ciertamente viejo y frágil, pero tenía más habilidades en su repertorio, más acero en su método pianísimo que muchos miles de hombres más jóvenes. Como asistente de Deza, Juan Pablo designó a un sardo de 51 años de edad, Giuseppe Pitau. Pitau poseía un doctorado en Harvard en ciencias políticas y había sido nombrado por Arrupe como provincial en Japón y presidente de la universidad Sofía en Tokio. Juan Pablo, en realidad, había conocido a Pitau el mes de febrero anterior durante su viaje a Japón. La eliminación de Arrupe I. o Kifi, el nombramiento de un delegado personal del Santo Padre en la Compañía de Jesús y su incertidumbre sobre el próximo movimiento de Juan Pablo, produjo pánico entre los provinciales jesuitas de Estados Unidos, los cuales habían recorrido todo el camino por el cual Arrupe los había conducido. Enviaron un vehemente cuestionario a Deza incluso antes de asumir oficialmente el cargo. ¿Cuál era el estatus de las constituciones de la compañía? ¿Suspendidas? ¿Totalmente o en parte? ¿Y ahora qué? ¿Cuál era la constitucionalidad de la acción del Papa? ¿Era ésta legal? ¿Qué poderes tenía Deza? ¿Podría anular provinciales? ¿Reemplazarlos? ¿Podía destituir jesuitas de la compañía? ¿Estaba la congregación general suspendida por tiempo indefinido? ¿Cuándo podrían elegir a un nuevo padre general? El 26 de octubre, Deza despachó un largo télex en respuesta. Tranquilizó a los jesuitas estadounidenses en cuanto a las constituciones. La convocatoria de la congregación general, sin embargo, había sido aplazada para que hubiese una mejor preparación. El 30 de octubre, Deza asumió formalmente el gobierno de la compañía. Presidió una misa concelebrada y dijo la homilía en el Jesús. Desde el púlpito, dio otra razón, aún más preocupante, del por qué la congregación general había sido postergada por el Papa Juan Pablo. El Santo Padre pensó que era mejor esperar hasta que se promulgara el nuevo Código de Derecho Canónico. Aquello hizo surgir de inmediato temores aún mayores. ¿En la nueva ley de la iglesia sería la compañía despojada de sus privilegios? ¿Tal vez colocada bajo la jurisdicción de los obispos locales? ¿Tal vez las nuevas leyes prohibirían a los jesuitas hacer lo que estaban haciendo? El pánico aumentó. Deza, sin embargo, se mantuvo imperturbable. La intervención de Juan Pablo II en el gobierno de la compañía era veneno y ajenjo para estrato y para religiosi. Pero para los colegas de Arrupe en ese gobierno era un ultraje y una devastación moral, una total y abrumadora sorpresa. Esto, dijo un abogado jesuita, es una impresionante arremetida de una falta de lógica total. La mayoría de los 26.622 miembros de la compañía en 1981 habían esperado alguna medida papal de este tipo para corregir los desórdenes entre ellos. Pero para los pensadores avanzados y el establishment de la compañía en todo el mundo, era impensable que una mayoría diera la bienvenida a la intervención papal. Probablemente solo hay alrededor de un 8% de jesuitas en el mundo, comentó un jesuita radicado en Roma, que puedan poner sus manos sobre su corazón y decir, gracias Papa Juan Pablo. Un papa, este papa, se había atrevido a intervenir directamente en el funcionamiento de los jesuitas. Ahora era su papel, su deber, resistir en cuanto la intervención durase. La lamentable y reveladora realidad es que el liderazgo jesuita y los pesos pesados intelectuales vociferaban como miembros en un club exclusivo y autónomo cuyas preciosas libertades fueron súbitamente arrebatadas por una mano tosca e ilegal. La reacción habló mucho sobre el deterioro de la obediencia en la compañía. Después de todo, los papas no son inmortales. Era una frase de consuelo usada con frecuencia en esos días. Como era inevitable en una organización como la compañía, el punto de vista del establishment jesuítico prevaleció en público. Más de 5.000 cartas de protesta por parte de jesuitas individuales de todo el mundo fluyeron como un torrente hacia el Jesús, todas condenando la acción de Juan Pablo. En Alemania occidental, 18 jesuitas, entre ellos el teólogo, peso pesado de su tiempo, Karl Rahner, enviaron una carta a Juan Pablo II en la que declaraban que ellos no podían reconocer el dedo de Dios en esta medida administrativa. Ellos fueron impactados por su desconfianza hacia el padre Arrupe. La actitud de Juan Pablo es parte de nuestra experiencia que nos dice que ni siquiera la máxima autoridad de la iglesia es preservada del error. Luego vino la amenaza de una represaria a través de la insubordinación. La Santa Sede es el superior de la compañía solo en el marco de las constituciones aprobadas por la Santa Sede. Por lo tanto, la interferencia de su santidad pone nuestra lealtad a Jesucristo y a la iglesia en tela de juicio fundamental. En otras palabras, si su santidad viola las constituciones, nos sentiremos libres para desobedecer a su santidad.